Bienvenidos una vez más a Producción Curiosa. ¿Quieres conocer 10 cosas que casi nadie conoce de la Biblia que echan por tierra lo que sabemos de ella? Pues quédate en el siguiente video a continuación. Creas o no en Dios, seguro que has oído hablar de la Biblia ya que es uno de los libros más traducidos y vendidos de la historia en todo el mundo. En ella se recogen los libros canónicos del judaísmo y el cristianismo y sus enseñanzas desde hace miles de años. Sin embargo, a pesar de su popularidad, la Biblia expone muchas cosas que no todos sabemos y que te sorprenderán ya que siempre te han contado ciertas creencias que la propia Biblia contradice. Descubre todos los secretos mejor guardados de la Biblia. 1. La manzana no desterró a Adán y a Eva. Siempre se ha dicho que Adán y Eva fueron desterrados del Edén por coger la manzana prohibida. Sin embargo, en el libro de Génesis, en la Biblia, no especifica exactamente cuál es el fruto, sino que habla de un cierto fruto que Dios le prohibió que comieran, pero exactamente no era una manzana como muchas culturas, cuadros o historias de hoy en día dicen que comió Adán y Eva. 2. Dios hizo los mandamientos dos veces. La Biblia explica que Moisés tuvo que pedir a Dios una segunda copia de los diez mandamientos después que él las rompiera. Esto se cuenta en el libro de Éxodo 34.1. Luego de pasar 40 días y 40 noches para recibir las tablas de los diez mandamientos, al ver que el pueblo de Israel se había encendido en lujuria y pecado, Moisés, en su ira y rabia, lanzó contra el piso los diez mandamientos escrito a puño y letra en piedras por el mismo Dios. 3. Aparecen unicornios. ¿Lo sabías? Las versiones actuales de la Biblia han reemplazado el término unicornio con otras palabras, pero en las versiones más antiguas esta palabra permanece. Además se mencionan en más de una ocasión a lo largo de sus páginas. Pero espera un momento, no es el unicornio que tú y yo conocemos actualmente. Se le consideraba así a los animales antiguos que llevaban un cuerno en su frente. 4. Jesús no podría pronunciar su propio nombre. Aunque los cristianos de todo el mundo conocen al Cristo de la Biblia como Jesús, este no es su verdadero nombre. De hecho, ni él mismo podría pronunciarlo, ya que la letra J no existió en nuestro idioma hasta el siglo XIV y sigue estando ausente en el alfabeto hebreo. Lo más parecido a Jesús que podría haberse llamado Cristo es Yeshua. 5. Matrimonios bíblicos. Aunque el diseño original de Dios según lo descrito en el libro de Génesis es entre un hombre y una mujer, es irónico ver que la misma Biblia refleja otros tipos de matrimonios según el tipo de cultura del tiempo, entre los que incluían la poligamia o el matrimonio entre varias mujeres con un solo hombre. 6. Los tres reyes magos. Los conocidos reyes magos no visitaron a Jesús en el pesebre sino en una casa, o al menos eso dice Mateo 11. Además de ello, como la cultura general dice que estos reyes eran tres, en la Biblia específicamente no dice cuántos eran exactamente, así que podrían haber sido tres, dos, diez o veinte magos que visitaron al niño Dios. 7. El aspecto del diablo. La mayoría de las personas tienden a pensar en el demonio como alguien con piel roja, cuernos y cola, pero en la Biblia nunca lo describe de esta manera. ¿Lo sabías? Sino más bien como un ángel que cayó del cielo. Las imágenes que conocemos hoy provienen de las leyendas y escritos paganos, pero en realidad, según lo descrito en la Biblia, es un ángel o un querubín, con un hermoso parecer. 8. Noé era muy mayor. Si construir un arca para salvar a la mayoría de las especies del planeta de un diluvio universal no te parecía suficientemente impresionante, quizás cambies de opinión al saber que Noé tenía más de 600 años cuando construyó el arca. Una barbaridad. 9. No añadir más libros. Llegado cierto momento de la Biblia, en el libro de Revelaciones 22-19, se dice que no se editarán más libros ni se añadirán. La misma advertencia se ha encontrado en otros proverbios, probablemente para intentar que nadie editara lo que se había escrito, ya que el contenido que se haya en ese libro es puramente divino. 10. Muchos héroes no eran buenos. Si eres de las personas o crees que todos los héroes que aparecen en la Biblia eran totalmente santos, estás muy equivocado, ya que la mayoría de ellos no eran ciudadanos ejemplares. Vamos a ver dos ejemplos simples que abrirán tu boca de manera impresionante. En el libro de Éxodo se cuenta la historia de Moisés y cómo mató a un chico e intentó esconder su cuerpo en el desierto. Al igual que en la Biblia también se cuenta que el famoso apóstol Pablo mató a cientos de cristianos antes de convertirse él mismo en esta religión. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Por favor, si conoces alguna otra curiosidad, déjanos los escritos aquí abajo en los comentarios. Dime cuál de todas estas te ha dejado con la boca abierta. Nos vemos en un siguiente video en producción curiosa. No te olvides de suscribirte a nuestro canal porque venimos cargados de más contenido para todos ustedes. Nos vemos en un siguiente video en producción curiosa.